hay un zapato por ahí, un zapato tenis postobón, ¿cuáles son esos? eso no viene por talla, es por litro, ¿qué talleres tú? 40, ah tú eres 2 litros, claro mira, eso es el original, zapato postobón, esos zapatos ¿dónde los sacaste? esos tú no los tienes, te salen 400 mil pesos, 400 mil, el par, ¿cuánto saca usted esos zapatos? con importación, espérate ahí, espérate ahí, vas a comprar esos rey, salió premio, te ganaste un par de zapatos, ¿te has regalado a los míos? pero cálmate, a la orden amigo, ya te lo he puesto amigo, tengo esto horrible, si quieres miedo aquí, me han hasta apretado, te dañan el negocio, me lo siento como apretado, nunca había ni un zapato así, te lo doy otra vez, ¿cómo te lo sientes? apretado, yo sé que es lo que tú estás buscando, tú estás buscando uno 5D, agarra por allá amigo, ¿qué vas a hacer? se los voy a dar 5D, esos son 5Dos afuera, si, a los dedos afuera, así te gustan, ¿cómo te sientes? ¿qué precio tiene? 300 barritas, ¿y 300? buenas, ¿qué va amigo, cómo estás? excelente, por favor, ¿cómo tienes tus zapatos? estos aguillas, tres rayas, patrón, 25 mil pesos, son de segunda, ¿tú qué vende? esposo, vengo, vendo, ¿cómo hago para ponerme tus zapaticos? yo te puedo cambiar la vida, te voy a hacer una venta el día de hoy, me gustaría que dieras un fuerte aplauso conmigo, dame un fuerte aplauso, voy a medir esos zapatos, me quedé apretado, me quedé apretado, me quedé apretado, papá, te puedo ofrecerle otro, no, 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 vamos, gárate tranquilo, mío, dale hola, ¿cuánto me puedes alquilar, el petico por dos horitas? yo te lo alquilo, ¿cómo están las ventas hoy? quieto, un poco quieta, ¿cómo vas a cobrar por las dos horitas y te voy a enseñar cómo se ven y te voy a ayudar a vender también? 200 mil pesos, 150. ¿estás jugando? si va, yo también vendo zapatos, te voy a dar 150 pero me gustaría que le dieras gracias a Dios, gracias señor, estaba enguesado, grasa, y este hombre se ve que le pone, se ve que este hombre es bueno, gracias, un ojito a eso yo tú me estás diciendo a mí que tú te vas no no te vayas porque si tú te vas no vas a ver cómo ven te puedes perder clientes conmigo aquí papá no te lo recomiendo hay un zapato por ahí claro patrón le tengo de tres rayas unos zapatos tenis por todo eso no viene por talla por litro que talleres tú 40 tú eres dos litros y zapatos postobón que sus zapatos donde lo sacaste eso tú no lo tienes que sale en 400 mil pesos el par el otro con importación salió premio te gato un par de zapatos a regalar a los míos pero cálmate pero si te cuento me lo vas a dejar 2 horas y ya me vas a acabar con el no no pero gracias ya te lo he puesto amigo que vale así no me sirve tu actitud respeto que te pasa a ti vale la venta que hiciste ya hiciste toda la plata del negocio aquí no sé cómo va a ser pero me respondo por mis zapatos no lo tienes por ahí lo atiendo déjame lo atiendo y ahora te quedo tengo otra vez te queda como te lo sientes yo sé que lo que tú estás buscando tú estás buscando 15 de agarra por allá amigos se los voy a dar 5 de estos son 5 de afuera 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 así te gusta 300 barritas y 300 hermano 7 menos como coche guineo y te vas a dejar esta para si gracias en mi negocio haciendo eso mi negocio trabaja con armonía y con amor y te irá bien aquí también reparamos si tú quieres coge tu turno y ojo y tiene como materia la platica te baja y o sea tú que quieres que yo quede tejer la planta